Gracias por hecho. Durante más de 25 años, Evelyn Granados ha visto crecer a su familia en la vivienda que junto con su esposo adquirieron en la colonia Ciudad Futura. Anotablemente, las lluvias de este pasado jueves provocaron que un árbol de pino cayera sobre su vivienda. Sintió el gran trueno del palo y luego dos de las niñas salieron golpeadas. Y mi nieta aquí le cayó un pedazo no sé de qué, aquí tiene su golpe. Y la más chiquita de tres años aquí como un chindondo y mi hija como le cayó la parte de ahí aquí, aquí tiene golpeada. Para doña Evelyn este hecho pudo haberse evitado, pues ella y su familia fueron a la alcaldía de Cuscatanzingo para solicitar que le cortaran el árbol. Pues desde hace tiempo, este ya amenazaba con caer sobre su casa. Pero ellos nunca, lo que le dijeron que nosotros pagáramos pues, que pagáramos nosotros a personas para que nos volaran el árbol y que ellos no podían hacer nada. Y ya se había ido a la alcaldía en tres veces y la alcaldía nunca respondió en ver de la manera de quitarlos el árbol. Afortunadamente, este hecho solo dejó daños materiales en la vivienda de Evelyn, quien ha visto perdido el trabajo de todo a una vida, por lo que hace el siguiente llamado a las autoridades. Necesitamos que nos apoyen y que nos ayuden porque igual nosotros habíamos ido a que nos vinieran a volar el árbol y ellos nunca pusieron manos en el asunto pues. Y hasta que ya ven las cosas ya que van pasando, ellos se acercan aquí a uno. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengiva.